Entonces, esta es la idea que nosotros, que cada uno, y sobre todo las áreas culturas, empiece a justificar con documentos, con posiciones, cuál es la función de que realmente se debe adoptar en ellos. A ellos no les interesa la parte humana para nada. O sea, lo que ellos necesitan es alguien que esté dotado de las competencias necesarias para que produzca. Y nosotros mismos hemos cometido los errores muchas veces utilizando esos lenguajes. No, porque hay competencias. Inclusive planificamos diciendo que el estudiante debe tener competencias. Y cuando usted me pregunta al director de la escuela que le adonde sacó esa palabra, que por qué y nos la imponen, nos imponen en nuestro planeamiento que tenemos que tener este tipo de lenguaje. Inclusive es el lenguaje que no ha ido, disculpe la palabra, mediendo, no nos hemos dado cuenta. Y nosotros mismos hemos sido ya agentes del cambio que nos va a perjudicar a nosotros. Mire, yo aquí, en estos días compartíamos con sesión. Nosotros recibimos una carta aquí de un director de una escuela en zona primaria. Cuando nos pedía abajo, en la carta, él firmaba como gerente educativo. ¿Dónde está eso de gerente educativo? En la ley orgánica. ¿Cuál es el primer recorrido para que alguien aspire a ser director? Tiene que tener ocho años de docencia. ¿Pero a dónde salió eso? En que la universidad se lo enseñara. Él ni siquiera lo asimiló y lo puso ahí, lo clamó. Eso es toda una concepción ideológica del cambio de todo el sistema. Porque cuando tú dices un gerente educativo, él te va a exigir eficiencia, calidad, competencia. Y tú tienes que rendir en tu salón de clases. ¿Por qué? Porque te va a manejar como una empresa. Porque al final yo quiero un producto. Yo no quiero un ser humano al final, dotado de una inteligencia, dotado de unos conocimientos culturales necesarios que le permitan desarrollar su vida en el campo laboral y su vida social. No, no, yo no necesito eso. Yo necesito un ser dotado de competencias necesarias para que produzca en el mercado. Entonces, es la introducción de la mercantilización al sistema educativo. Y la formación tiene que ir en esta vida. Así que, entonces, hay que definir en qué valores, qué es lo que queremos, qué tipo de valores.